qué tal mi gente esto es dash en eco show y aquí le voy a dejar a cnc o detrás de camerino de premios juventud cienciones salud yo creo que es agua ahorita celebramos sube 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 el mic mic que pao mi gente como están 18 mil 25 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 y ya no pero aquí si hay gente 22, 22. Dímelo ahí Richuki. Hey. Hacho huele, huele, huele rico. Huele rico, huele rico. Huele rico, huele rico. Es agua, es agua. Sí, sí, sí. Huele rico, huele rico. Dímelo para mí la que es lo que está pasando. Y 25, vámonos señores. C&C owners, estamos muy contentos, nos acabamos de bajar del escenario. Espero que les haya gustado la presentación, así como a nosotros. La pasamos genial, la pasamos increíble. Comenten lo que les pareció. Mira, Sabina. Habla en claro. Sabina, y aquí está acá. Aquí está acá. Venga, vámonos. ¡Ehhh!!! ¿Qué tal? Por un rato. Un rato, un rato, un rato. Un rato. Oye, mi gente, en verdad. Un rato. ¡Ehhh! Saluditos. Estamos súper contentos. Comenten lo que les pareció la presentación, que les pareció la canción. Toda la noche Ya está afuera En todas las plataformas digitales La pueden ir a darle amor De hecho, la estaba descargando ahora De hecho, también ¿Sí? Sí, yo la voy ahorita Mira qué belleza Mira qué chuli Mira qué belleza, papá Ay, papá Mira qué chuli Ay, ay Baina 3D, Baina 3D Baina batalada Nada, mi gente, muy contentos La verdad que Te le dieron Gracias, Laura Un beso, bebé La iluminación está... Dímelo aquí Desde Brasil Un asa, desde Brasil La iluminación está medio burla Pero sí Ahí, ahí, ahí Oh, somos 30,000 30,000, vamos 30,000 para arriba I was like, what? Sweetie, you guys kill it Thank you, thank you so much Appreciate you El plan Colón Felicidades El plan Colón, un besito Mira Estamos un poco nerviosos, la verdad No, en verdad sí No, 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 estábamos cagados No, 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 estábamos cagados Nerviosos poco ¿Para qué mentir? Chacho No, no te lo voy a negar No, no te lo voy a negar No, no te lo voy a negar Dios hacía la cosa Este, nada ¿Cuándo sale el video, dicen? Ah, el corillo El corillo El video sale dentro de poco Dentro de poco Poquito Este, todavía falta un par de cosas Que estamos ajustando Un par de festitos Ahí Ustedes van a ver Pero ya está, ya está listo Pero ese video está bien duro Estamos locos ya por sacarlo Estamos locos por que lo vean ya Pero eso sabe un poquito ya ¿Qué iba a decir para mí? Camila Isadora Un beso Gina, besito Broncadero Gracias, mi amor Te lo dices de México Hey Comenten lo que les pareció el sencillo Que acaba de salir Bueno, espero que ya lo hayan bajado Hey, todo el mundo tiene que bajarlo Espero que ya lo hayan bajado Ahora mismo Las 32 mil personas que están ahorita En este momento Yo espero que ya lo hayan bajado Enseñenos el screenshot para creer Enseñenos el screenshot y mándenos a A todos nosotros Gracias, Mariela, gracias Hey, pero los premios tuvieron duro hoy Nacho, en verdad Mucha gente dura 3-3 3-3 Uh, 3-3 Número bueno Número bueno ¿Deseas? 3-3 Ah, ahora sí Uh, ahora sí Ahora sí Ahora screenshot Es screenshot Nice, nice Qué chulito Ay, papá Casi la termina, hermano Sartielitas Hey, Sartielitas Bendiciones Oh, mi gente Tampoco se olviden Que vamos a estar haciendo Un tour de clubs Por todo Estados Unidos Un club tour Bye, bye Que de hecho empieza el 18 19 19 de agosto Agua que nos Austin, Texas Austin, Texas Y agua que nosotros estamos Cuyendo el gustito al party Así que Ay, ay, ay Puede que los parties estén Puede que nos quedemos ahí Puede que nos vean por ahí Puede que nos vean por ahí Ay, yo Que nos vean parriciando chévere por ahí Si están en Estados Unidos ya saben Con anticipación Con anticipación Con anticipación les avisamos ahí Para que se vayan preparando para que vayan ahí Para que vayan ahí Vayan ready Está chévere Sería chévere parecer con las cinciones Sería bueno Sería bueno Enborrachano por ahí Con toda la noche Por favor Quédate Ya vengo boleto para cinco Duro Leti Te vemos entonces por ahí Si han sido Bolivia oficial Un beso Salud Bolivia Saluditos por allá Salud Chile Tenemos muchísimas sorpresas Por ahí Que vienen por ahí So Alí Mucha música Póngase el cinturón Que esto va a dar a pegar Que esto va a dar a pegar Esto va a ser Oye y como estaba diciendo Sabdiel El video en verdad Está cool Está cool Está cool No y la nueva música La nueva música Señor Yo no sé si están listas ustedes En verdad Te amo Yo no sé Dice Vero Love You Ecuador Saludos Ecuador 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 Peru Peru Saluditos mi gente de Peru Por allá Esperamos ir muy pronto Brasil Gabi Brasil Vemos bastante gente de Brasil Ciudad Juana Tenemos que tirarme guayado Siquiera Argentina Argentina Che Boluba Che Boluba Che Che ¿Por qué se pasa? No No ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta? Yo Italiano Italiano Eso se saca Bañándome Bañándome Esto se despega No se preocupe No se preocupe No se preocupe Se levanta así Muy complexo Eh República Dominicana 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 Ativo Ativo Costa Rica Chile Bueno mi gente Esperamos que les haya gustado muchísimo la presentación Nos encantó Nos encantó volver a presentarnos en PJs Premio de Juventud Tu es la madre Siempre en verdad muy agradecido de poder estar aquí con ustedes Siempre están nominados La verdad que nos encanta Aunque no ganamos nada Aunque no ganamos nada Pero está bien Está bien Hasta próxima Eso es feca Eso es feca Los demás se lo merecen Verdad si lo ganamos Verdad si Saluditos mi gente Lo queremos Lo queremos mucho Hay gente Nos vemos en el club No hay menciones Cosa por el lado y del lado Unido Los esperamos Sí o no vaya No voy a la llamaba Y tu New Era baby Quédate conmigo Uuh Yo quiero amanecer contigo Oye Quédate conmigo Yo me voy a quedar el en vivo Hey Recuerda suscribirte activa la campanita de notificaciones y deja un buen like ya tu cha ve